¿Cómo están amigos? ¿Qué creen que me pasó? Se me olvidó pagar mi bill de mi Victoria's Secret Lo tenía que pagar desde el 5 al 4 creo Y se me fue la onda por completo Y tengo que ir a pagar Y me van a cobrar como 40 dólares extras Por pagar tarde ¿Ustedes creen? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Amigos? ¿Miren qué enorme? está el árbolito de Navidad en el mundo ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Bye! 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 Regresé de Zumba, me metí a bañar y me quise peinar el pelo porque ya tenía días que no me lo laseaba o algo. ¡Bye! Yo creo que hasta aquí va a llegar este video de hoy, voy a ver si subo uno mañana de nuevo. ¡Gracias por vernos! ¡Dale a like! ¡Dale a subscribe! ¡Bye! 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 Majorís Porque Que unoعre je el tenemos y Gracias.